Muchachos, si me fracturé feamente, ahora les muestro. Hola muchachos locos, como vamos mis niños, bueno que, estoy en el hospital, accidenté muchachos, en la bicicleta, me caeré la clavícula, y ustedes se preguntarán, entonces este men, para que está grabando, si esto que tiene que ver con cocina, cierto, pues si tiene que ver con cocina muchachos, porque vamos a ver la comida del restaurante de acá, ya no hay un restaurante, la comida de acá, la que dan en el hospital, la famosa comida de hospital muchachos, vamos a ver como es, que dan, como es, si sabe rico, si sabe maluco, o que, vamos a empezar con el desayuno muchachos, tenemos chocolatico con leche o café con leche, y mira el desayuno, dos arepitas, y pollo, este es el desayuno, vamos a ver que tal está, si, ya les digo la verdad, ustedes saben que yo estoy sincero muchachos. Vamos a probar a ver, como es que es esto, haz café con leche, está rico, está tomado, vamos a probar, ya se está viendo muchachos, yo estoy solo acá, no se, si se verá algo que, acá del pollo, pero la verdad, pues, no come porque le da hambre, si no, se le olvidó echarle sal, pimienta, de todo, arepa, no, es más arepa ahí, es un desayuno saludable muchachos de hospital, que esperaban pues, ah, muchachos, vamos a ver que nos prepara el almuerzo y a la comida, si, vamos a ver, muchachos, ya estamos en el almuerzo, para les muestro, arrocito, carnita, ensaladita, plátano, la sopa y el jugo, el de ayuno que no me lo he comido, yo traje un sándwich para mí, muchachos, vea, ahora almuerzo, vamos a probar a ver que tal, ah, primero la sopa, la sopita, si le alcanzan a ver, no, no la ven, cierto, la sopa esta bien, sopita de pasta, zanahoria, papitas criollas, papas, Está bien A ver el sequito Carne de res Simple, simple Pero pues está bien muchachos Tenemos arroz con cabello de ángel Platanito Y la ensaladita Tiene 100 zanahoria sola De una que el otro Chacho está pasable, está bien Y el juguito Parecía tomate de árbol muchachos Ahora les muestro la comida Chachos locos, bueno ya probamos el desayuno Ya probamos el almuerzo Ahora vamos a ver la comida Del hospital ¿Qué tal es muchachos? De sopita Esta sopita es de papita Zanahoria Vamos a probarla a ver qué tal La simple Como siempre Bueno no está mal, no está mal así Está comestible muchachos Acá tenemos Tenemos un pescado blanco Que no sé qué es No sé qué tipo de pescado Pero es un pescadito blanco Se ve bueno Arroz blanco Ensalada de zanahoria Zanahoria Lechuga Beba Tavia Y puré de papa Parece de papa Vamos a ver Puré de papa Solo papa No tiene nada de sal Muchachos Vamos a probar el El pescado A ver qué tal está Un poquito de arroz Está bien muchachos Está simplecito De hospital El mito es cierto La comida hospital Sin sal Sin nada Ahí no más así muchachos Bueno el pedito es cortico muchachos Así que ya saco otro video Más chévere muchachos Que no estén en estas condiciones Muchas gracias por estar ahí Ya saben Suscríbase De like Todo eso Chao Nunca cambien Siempre mejore Bye 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 Más chévere muchachos